Un nuevo comienzo. Cuenta la historia que a inicios del 2021 el mundo sufría los efectos de la pandemia por el coronavirus, una enfermedad que obligó a todas las personas a cambiar sus vidas, afectando principalmente a los niños que tuvieron que permanecer en sus casas para evitar el contagio. Las escuelas tuvieron que cerrar sus puertas e idear nuevas formas para enseñar. En la muy lejana Cucutalandia los niños estaban muy tristes y asustados por el comienzo de un nuevo año desde sus casas. De repente los niños se dieron cuenta que no estaban solos frente a ese reto de iniciar el año escolar. Sorpresivamente empezaron a llegar mensajes a los celulares de sus familiares, entraron llamadas telefónicas invitándolos a estudiar y les proporcionaron guías planeadas para favorecer su aprendizaje. Se trataba de unos superhéroes de la vieja escuela que volvían del pasado, preocupados por el desarrollo y la formación de los niños. Estos superhéroes tenían diferentes poderes. Uno de ellos, llamado el rector dentro del equipo, tenía el poder de inspirar con la fe y la calidad humana, promulgando valores como el amor, la justicia y la responsabilidad. También era líder del equipo la heroína coordinadora, cuya facultad era la de organizar a los demás superhéroes y dirigir sus acciones en favor de la niñez. En el equipo habían dos chicas superpoderosas. Su cualidad era ser dulces y amorosas con los más pequeños, promoviendo el juego como principal estrategia para aprender. También habían cuatro heroínas cuya especialidad era inspirar a los niños frente al reto de aprender a leer, escribir y conocer los números. El equipo de superhéroes contaba con tres mágicas maestras que afinaban el proceso lectoescritor y numérico de los niños entre los 7 y 8 años. En tercero, dos enérgicas heroínas y un aguerrido héroe se encargaban de ayudar a los niños a descubrir la magia de las operaciones matemáticas y la comprensión lectora. Con los niños de 9 y 10 años trabajaban los maravillosos héroes que se encargaban de motivarlos para conocer diferentes clases de números y comprender más profundamente diversidad de textos. De los chicos que ya tenían conocimientos desde las diferentes áreas del saber, estaban a cargo un valiente superhéroe y dos potentes heroínas. Ellos los preparaban para el nuevo reto que sería la secundaria. Este equipo era muy completo, también contaba con dos superpoderosas damas que fortalecían las dimensiones social, emocional y cognitiva de los estudiantes. Complementando los superpoderes de los héroes y heroínas que buscaron a los niños en sus hogares, estaban los valientes y comprometidos acompañantes de su proceso en casa, su familia. Y fue así como los niños se dieron cuenta que ellos también tenían facultades y superpoderes para iniciar ese año escolar y eran los más poderosos de todos en medio de aquella pandemia que cerró las escuelas. Pero abrió los corazones de los niños, sus familias y sus maestros, quienes no encontraron barreras para seguir educando con amor.